Pero hay muchos dioses modernos El dinero, algunos quieren dinero, 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 dinero Y ya tienen lo suficiente Y están guardando, 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 guardando Y no comparten Si Dios no ha dado dinero es para que compartamos Los que tienen más dinero tienen que dar a los que tienen menos ¿Sí? Entonces hay tantos ¿Qué otro tipo de dioses? ¿Hay quien puede? Háganme un favor Escriban ahí en el chat ¿Qué otro tipo de dioses abstractos hay que en esta vida moderna Están arrasando con el ser humano y los están alejando de Dios? Mientras leo el siguiente, mientras leo el siguiente capítulo La vanidad ¿Verdad? Cuando es primero la vanidad Es bueno maquillarse, ¿sí o no? Arreglarse Pero a veces ese es su Dios Y hasta ahí llegan y no tienen más Más si eso fuera secundario, ¿verdad? Pero bueno Tú le diste el 1.21, ¿verdad mi amor? Ah no, tú le diste el 1.23 Ahora yo voy al 1.24 Ok, entonces Dios lo abandonó Por lo anterior Por agregar dioses Dios no comparte Gloria Él solo quiere ser tu Dios No comparte Todo lo demás tiene que ser algo Todo lo que es prohibido es prohibido Y lo que es permitido debe estar abajo de Él Él es así, Él es celoso No permite que haya otro Dios a la par Si no, lee todo el libro de Reyes Todo el libro de Juez Te vas a ver cómo mostró ira a Dios Contra todas esas personas que andaban con sus otros dioses Que ni siquiera Podían ni ver ni nada Y los que pueden ver Pues tampoco tienen poder Porque algunos tienen como dioses A seres humanos también ¿Verdad? Entonces en el 1.24 dice Por eso Entonces Dios los abandonó Para que hicieran todas las cosas vergonzosas Que deseaban en su corazón Como resultado Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles Y degradantes entre sí Y aquí este versículo Si tú lo lees más adelante Te vas a dar cuenta que está refiriendo A lo antinatural Yo no estoy en contra de personas Pero Dios habla en su palabra De lo natural Estar antinaturaleza Es pecado Tenemos que estar en la naturaleza Y aquí está refiriendo específicamente A la creación Buscando Lo antinatural No como Dios lo creó ¿Si? Romanos 1.28.31 Este es largo mi amor Leemos Lees tú uno Leo el otro yo Y así vamos 28 Por pensar que era una tontería Reconocer a Dios Él los abandonó A sus tontos razonamientos Y dejó que hicieran cosas Que jamás Deberían hacerse Voy con el 29 Se llenaron de toda clase De perversiones Ojo hermano Pecados Ahí ya está todo el conjunto ¿Verdad? Avaricia Es querer más Y más Y más Y más Y más Y más Más Ya tengo lo suficiente Quiero más Y más Y más Y ni siquiera Le dedico tiempo a Dios Odio Dice Envidia Homicidios Peleas Engaños Conducta maliciosa Chismes Wow Son traidores Insolentes Arrogantes Fanfarrones Y gente Que odia A Dios Inventan Nuevas formas De pecar Y desobedecen A sus padres No quieren Entrar en razón No No cumplen Lo que prometen Son crueles Y no tienen Compasión Mira aquí Porque yo te toqué Estas citas Bíblicas Hermano Porque tú puedes Darte cuenta Cómo Dios Conoce El corazón Y depende De lo que Conoce Él Que acabamos De mencionar Es como Él Elige Ya Dice Por ahí Una hermanita Personas que compran Carros de lujo Y los ven Como que fueran Sus dioses Su Dios No me lo toquen No me lo vayan A rayar Ellos son capaces De matarse Y alguien pasa ahí Y que no se Pega un chicle ahí No se Algunos traviesos Que peguen un chicle ahí Olvídese O Hay casos De que hasta los niños Los maltratan Solo porque un niño Rayó con un lápiz El cuero Del asiento Trasero Del Lamborghini Digamos O sea Se Vuelven tan Idólatras De sus Pertenecias Que tarde o temprano Las van a perder Bueno Pasemos al 9-20 ¿Les parece? Ya para ir finalizando Casi Porque Hasta el 9-22 Vamos a llegar hoy Sabían 9-22 Pero estamos aquí Miren Romano 9-20 Dicen No No digan eso Acuérdense que venimos Del 9-19 Acuérdense El 9-19 ¿Qué dijo? Ahora bien Ustedes podrían decir ¿Por qué Dios Culpa a las personas Por no responder? ¿Acaso no hicieron Sencillamente lo que Él les exige Que hagan? Es lo que acaba de decir El 19-19 Entonces dice el 20 No No digan eso ¿Quién eres tú? Simple ser humano Para discutir Con Dios ¿Acaso el objeto Creado puede Preguntarle a su Creador ¿Por qué Me has hecho Así? Otra vez No No digan eso O sea no estén Cuestionando a Dios Pues ¿Quién eres tú Simple ser humano Para discutir Con Dios? ¿Acaso El objeto Creado Puede preguntarle A su Creador ¿Por qué me has Hecho así? Pablo hermano Aquí no contesta El argumento O sea no contesta La objeción Anterior Sino que Lleva a las personas A reflexionar Yo eso es lo que veo ahí O sea Lo que somos Por eso Por eso en Isaías 29 16 Va a apoyar Este versículo Que te voy a decir Dice así Isaías 29 16 Dale mi amor Para que cambie mi voz Aquí Mis hermanos Oigan otra voz ¿Será posible Que sean tan necios? Él es el alfarero Y por cierto Es mayor que ustedes El barro ¿Acaso la cosa creada Puede decir Acerca del que la creó? Él no me hizo Alguna vez Ha dicho una vasija El alfarero Que me hizo Es un tonto Fíjate como El profeta Isaías Está poniendo Las cartas Sobre la mesa Es imposible Dice Imposible Que el Que lo creado Le pida cuentas Al creador Es lo que está diciendo Pero fíjense que Isaías Reforzó esto En el 45 9 También Dijo Que aflicción Espera a los que Discuten con su creador Hermano Usted dirá Pastor ¿Qué está diciendo? Yo siempre Le he reclamado a Dios A veces Mire es que aquí Está hablando Que aflicción Espera a los que Discuten Con su creador En cosas elementales Porque tú puedes Expresar tus sentimientos Con Dios Con respeto Esa es otra cosa Si es otra cosa Señor Mírame aquí El rey David Lo hizo Elías lo hizo Señor ¿Sabes qué? No soy mejor Ni siquiera mejor Ni un poco mejor De los que ya existieron Anteriormente Dijo Elías Mejor Mátame Dijo Elías O sea Eso es diferente A venir y cuestionar La verdad A venir Y Y Y echar abajo Esos principios Elementales Bíblicos Que nos rigen A nosotros Por eso dicen 21 y 16 ¿Será posible que sean Tan necios? Ah no Eso lo dijo mi esposa Voy yo en el otro 25 y 9 ¿Qué aflicción Espera los que discuten Con su creador? ¿Acaso discuten La hocha De barro Con su hacedor? Reprocha el barro Al que le da forma Diciéndole Detente 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 Lo estás haciendo mal Exclama la hocha Que torpe eres No verdad Tú puedes leer Más información En Jeremías 18 Del 1 al 6 Pueden escribir Lo voy a pegar aquí Se lo voy a escribir Para que lo lea Por adelantado Usted allá en su casa Cuando termine Cita con Dios Si quiere Aquí Vea su Su cuenta ahí Ahí está Se lo voy a escribir Ahí está Ahí le va Cachelo Ahí va Cayó Cayó verdad Si Ok Jeremías 18 Porque ahí cuenta Una historia De que Dios Envía a Jeremías Que vaya a un lugar Y ahí se toma Con un alfarero Que está haciendo Una vasija Etcétera Etcétera Y vas a disfrutar Esa historia Jeremías 18 Del 1 al 6 Ahora Isaías en el 40 22 Vuelve a explicar Esto Dice Dios se sienta Hermano Este es otro punto Bien importante Fíjense que en How Que fue el primer libro De la Biblia Se cree que How Fue primero que Génesis Fíjense Imagínense Porque Moisés Lo escribió Y eso se cree Porque fue en los tiempos De los patriarcas Se acuerdan ustedes Cuando estudiaron ciencia Que les enseñaron Que la tierra Era redonda Pues Antes decir Ah no la tierra No la tierra es La tierra es Este triangular O sea Decir algo que no era Era penalizado Alguien dijo Que la tierra Era redonda Al fin Y le dieron Hasta Regalos gigantes Y miren lo que dice Aquí Isaías 40 22 Más de mil años Antes Como tres mil años Antes Porque fue 750 años Casi mil años 750 años Antes que Cristo Naciera Si Son como Casi tres mil años Isaías dijo Dios se sienta Sobre el círculo De la tierra Ojo hermano Dios se sienta Sobre el círculo De la tierra La gente Que hay abajo Le parece Saltamontes Él despliega Los cielos Como una cortina Y cerrime la cortina El ángel Viene Y todo Todo el cielo Y hace Con ellos Su carpa Ok Acá se me dio el cielo Voy a hacer una carpa aquí ¿Verdad? Bueno hermano No cuestionemos Las decisiones de Dios Eso es lo que quiero enseñarles Que además de polvo Somos seres finitos Y además Débiles pecadores Mejor hagamos como Moisés Hombre Hagamos como Moisés Esta cita no se la puse Ahí se me escapó Aquí la dejé Pero no se la puse Samuel Es Éxodo 34 Del 5 al 8 Éxodo 34 Del 5 al 8 Después el Señor Descendió en una nube Y se quedó allí Con Moisés Y proclamó Su propio nombre Jehová O Yahweh El Señor pasó Por delante de Moisés Proclamando Jehová El Señor O Yahweh El Señor El Dios de compasión El mismo está diciendo eso Y misericordia Soy lento para enojarme Y estoy lleno de amor Inagotable y fidelidad De amor inagotable y fidelidad Yo derramo amor inagotable Tenemos que aprender a ser nosotros No andar objetando Ni argumentando A Dios A los principios de Dios Al instante Dice el 8 Moisés se postró al suelo Y adoró Esa era mi intención De poder hacer cita Pero no se como se me fue No es la manda de Samuel Bueno 921 Romano 921 Por terminar casi Cuando un alfarero Hace vasijas de barro Dice 921 No tiene derecho A usar del mismo trozo De barro Para hacer una vasija De adorno Y otra para arrojar basura Oh my God Esto es fuerte Va Un alfarero Puede utilizar una vasija Para poner flores Va que si Te gustaría A ti mi amor Una vasija De un florero De vasija Para la planta Que compraste Estas necesitando Una vasija Un florero Bonito Para una planta De este vuelo Va Ok Va Es cierto Que ese recipiente Si tu quieres Lo puedes usar también Para sacar el agua Si se tapa El toilet Sacar La puedes usar también Si Ok Entonces eso es lo que está Más o menos Poniendo en práctica aquí Dice Cuando un alfarero Hace vasijas de barro ¿Acaso no tiene derecho A usar el mismo trozo De barro Para hacer una vasija De adorno Y otra Para el mismo trozo De barro Para arrojar basura Ok Entonces un alfarero Puede utilizar una vasija Para flores Y la misma Después botar las flores Y poner basura Un vaso Para agua pura Y otro vaso Para sacar el agua Del toilet Entonces Yo quiero que leas ¿Por qué escribí esto? Porque en 2 Timoteo 2.20 Dice así En una casa de ricos Algunos utensilios Son de oro Y plata Y otros son de madera Y barro Los utensilios costosos Se usan en ocasiones especiales Mientras que los baratos Son para el uso diario Ojo hermano En esta cita Quien utiliza Los ricos que utilizan Eso lo pueden usar De esa manera Pero pudiéramos Usarlo al revés Depende de quien es El alfarero De quien es El que está tomando control Y ahí La enseñanza de hoy La diferencia De como Dios elige Es de quien es El que elige Si a mi me tocara elegir Como dijimos el viernes En un hogar Para escoger un rey Como le tocó a Samuel Escoger Entre los hijos de Isaí Escogería Al más Que me parecería a mi Más Más fuerte Más musculoso Más Más Inteligente Dios En la palabra A cada momento Menciona que Él utiliza A lo más vil A lo más Débil Para avergonzar al fuerte Dice la palabra de Dios O sea Todo depende Porque Dios ve el corazón Entonces cuando Dios elige No está eligiendo Injustamente Está eligiendo De acuerdo a sus mismos Principios En los atributos Ojo con eso Apréndelo hermano Aprendámoslo Y sepamos que Dios No es injusto Si el faraón fue utilizado Para que se le endureciera Más su corazón Para que volviera más duro Para que el Señor Se glorificara más Y viniera un portentoso Hecho más grande Y luego viniera otro Milagro más grande Y luego otro Y que la rana Y que los piojos Y que la úlcera Y que la muerte Etcétera Era endurecido Su corazón No porque Estuviéramos aprovechando Del simple faraón No Era por su naturaleza En su corazón Dios estaba utilizándolo A él Porque él escogió En su albedrío Escogió Estar lejos de Dios Ojo hermano Dios elige De acuerdo De acuerdo A si tú te acercaste O te alejaste Si tú te alejas Te vas a hundir más En la perversión Si tú te alejas Te vas a llenar más De adicción Si tú te alejas Te vas a volver Te vas a volver Más confundido Más si tú te acercas La claridad Va a estar en ti El Señor te va a proteger Te va a guardar No se trata Que él está Prefiriendo más A uno que a otro Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Su Hijo unigénito Para que todo Aquel que en él crea No se pierda Más tenga Vida eterna Porque de tal manera Amó Dios al mundo Todo Si Para que el que crea En él Crea Del mundo Los que crean Y creer es Dar la espalda A los placeres Momentáneos Que nos van a querer Desenfocar De Dios Y acercarnos A él Y creer Más allá De lo que los ojos ven Paz Gozo Amor Que él va dando Nos va utilizando En su misión Aquí en la tierra Y luego vamos a disfrutar Como no Tú no te imaginas Mi hermano Impresionante Y por último 9.22 Romano 9.22 En la pantalla Puedes ponerlo 9.22 Gracias De la misma manera 9.22 De la misma manera Aunque Dios Tiene el derecho De mostrar su enojo Y su poder Él es muy paciente Con aquellos Que son objeto De su enojo Los que están Destinados Para destrucción Dios es paciente Está diciendo No creas Que yo soy malo Lo repito Lo repito otra vez De la misma manera Aunque Dios Tiene el derecho De mostrar su enojo Él tiene el derecho Aunque él Tiene el derecho De mostrar su enojo Y su poder Él es muy paciente Con aquellos Con aquellos que son En la misma manera En el cual Venía el poder En el camino Angosto ¿En cuál vas tú? Mi hermano Baja en el ancho Baja en el angosto Te va saltando Al ancho Y luego vuelve A saltarte Al angosto No, eso no se puede ¿En cuál vas tú? ¿Vas disfrutando La presencia de Dios En el camino angosto? ¿Vas aprendiendo? ¿Vas? Está siendo transformado Haciendo Habiendo sido apartado En el camino angosto O vas en el ancho Pero la incrucijada Del camino ancho Te van a venir Muchas opciones Que te van a confundir Pero si tú Estás fundamentado En la palabra Si estás estudiando La Biblia No te van a confundir Te lo aseguro No te van a confundir Vente al camino Angosto El Señor Te tiene grandes Sorpresas Aquí en la tierra Y en el cielo Romanos 2, 4 y 5 Demuestra que Él No escoge No elige La doctrina de la elección No es para dañar a alguien No, lo contrario Él le da Estira La paciencia Es longánime La paciencia Para ver Si alguien se arrepiente Eso está siendo hoy Estira la paciencia Da bondad Para ver Si alguien se arrepiente Léelo conmigo Romano 2, 4 y 5 No te das cuenta De lo bondadoso Tolerante y paciente Que es Dios contigo No te das cuenta De lo bondadoso Tolerante y paciente Que es Dios contigo No te das cuenta De lo bondadoso Tolerante y paciente Que es Dios contigo No te das cuenta De lo bondadoso Tolerante y paciente Que es Dios contigo No te das cuenta De lo bondadoso, tolerante Y paciente que Dios contigo No te das cuenta De lo bondadoso Tolerante y paciente que Dios contigo No te das cuenta de lo bondadoso Tolerante y paciente Que Dios contigo ¿Acaso eso no significa Nada para ti ¿Acaso eso no significa Nada para ti acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios aquí hermanos podemos ver en el 2 en el 2 de Romanos 4 y 5 que no se trata de que Dios está eligiendo a dedazo tú, 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 tú vengan no, Dios conoce el corazón por eso vimos en el capítulo 8 de Romanos que Dios primero conoce los conoce a todos dos nos predestina tres nos llamó luego nos justificó luego de justificarnos que nos glorificó dice la palabra porque lo conocía antes entonces ojo hermano la doctrina de la elección depende de la lo que nosotros decidimos y Dios y Dios ya sabe que tú decidiste así que te te animo a que te aferres a las palabras que puedas recibir revelación y más revelación y crecimiento para que puedas disfrutarla y ver que Él es longánime en su paciencia para que nosotros nos repintamos en estilo de vida de nuestros errores nuestros pecados amén bien mis hermanos esta es la palabra de Dios de hoy es la revelación espero que tú hayas recibido revelación hoy ahora quiero que oremos juntos padre te pido que esa revelación que vino hoy a nosotros pueda quedarse en nosotros por favor en nuestros corazones en todo nuestro ser en el nombre de Jesús señor trae padre nuevos refrigerios para nosotros en tu revelación y en tu presencia en el nombre de Jesús toma control de todo lo que somos padre perdónanos completamente porque inútiles somos porque nos dijeron que hiciéramos eso hicimos padre ayúdanos a hacer más hacer tu voluntad perdónanos señor Jesús si nosotros padre deberíamos de estar haciendo más yo te pido que lees la fuerza de mi hermano y mi hermana para poder tener claridad del propósito que tú tienes en esta pandemia para Él ahí donde está tú tienes un propósito para los que se han enfermado de coronavirus y el propósito principal es mostrar tu gloria tu poder y que ellos cuenten a las demás personas hoy yo me alegro ver a una hermanita ahí que cuenta sin tapujos yo tuve coronavirus y el Señor me sanó si sin tapujos ¿por qué? porque no le importa no le importa lo que está pasando y no le vergüenza decirlo pero Dios es su sanador mi hermana en el nombre de su gracia por tu revelación Señor y sigue moviéndote en nuestras vidas en Cristo Jesús Señor nuestro amén esto ha sido cita con Dios son exactamente las 8 y 47 de la noche nos vemos el domingo a las 11 en punto en nuestro servicio fiesta Jesús que tengan buenas noches que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo